Y luego, experiencia internacional, pese a tu juventud, yo creo que pocos en Andalucía pueden tener ese currículum de sitios y lugares. Si quieres, te dejo que hagas tú el trayecto vital porque España, Grecia, Gelia, no sé. Cuéntanos un poco todo lo que has podido aprender, por favor, porque es alucinante. Es evidente que yo se lo debo todo a Lucas, que es la persona que confió en mí sin ser nadie y sigue considerándome que no soy nadie, que yo estaré para lo que él me necesite y donde él me necesite. Y la verdad que fue todo muy rápido, como te he dicho. Salí de la cantera del Málaga y ese mismo verano contactó conmigo en Lucas. En poco tiempo me ofreció irme a Grecia, a la área de Salónica. Y la verdad que allí ejercí un poco más como preparador físico que como segundo, aunque también hacía cosas de análisis y tal, porque hacíamos todo entre los dos al final, porque no había muchos más recursos. Y como yo siempre digo, yo me considero un ayudante de él, a lo que él me reclame, pues eso haré. Entonces siempre he intentado estar formándome continuamente en todo. De hecho, hace poco hice un curso de entrenador de portero, que no significa que vaya a ejercer como entrenador de portero, ¿no? Pero siempre tienes curiosidad por seguir formándote y por poder aportar, con el afán de poder aportarle a Lucas siempre más cosas o más conocimiento del que él ya tiene, ¿no? Y después de ahí, pues también tuvimos una experiencia en Argelia. La verdad que fue preciosa. Duró muy poco tiempo, pero fue súper bonita y también diferente, porque es un rol en una selección nacional que el día a día es diferente a un club, pero también fue algo culturalmente un choque muy grande, el día a día muy distinto a aquí en España, pese a estar tan cerca, que estamos a una hora de avión. Y fue algo increíble, la verdad. Algo que además se juntó con circunstancias personales en mi vida cambiantes y fue un cambio en general en mi vida grandísimo, ¿no? Y la verdad que volvería a repetir con los ojos cerrados. Es una experiencia que se la deseo a todas las personas que puedan vivirla el ir fuera a entrenar. Por eso, la verdad, valoro mucho la gente que está entrenando fuera. Tiene muchísimo mérito estar fuera de España, porque por un lado en España se vive muy bien y por otro lado estar lejos de tu familia es lo que es complicado para el día a día, la verdad.